El Evangelio de San Juan, capítulo 12 Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que iba a traicionarlo, dijo ¿Y por qué no vendieron ese perfume, que vale 300 jornales, y dieron eso a los pobres? Pero esto lo dijo, no porque él se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa del dinero, se quedaba con lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús, déjala, está bien que lo haya guardado para el día de mi sepultura Pues a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán Una multitud de judíos se dio cuenta de que Jesús estaba allí Y fueron a ver no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, al que él había resucitado Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro Porque por él muchos judíos se les iban y creían en Jesús Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Y de repente Jesús sentado en casa de Betania María viene, se puesta a sus pies y empieza a derramarle fino perfume Acto de delicadeza, pero acto también de adoración y de infinito amor Un acto silencioso, no se cruzan palabras, solo hay gestos Y esos gestos son portadoras de un gran amor María al ungir los pies a Jesús, silenciosa Nos está diciendo que nosotros también debemos tener gestos de amor con Jesús Que nosotros en esta Semana Mayor debemos también estar dispuestos Dispuestas a tener gestos de amor ¿No te parece que ir precisamente a una de las celebraciones Sea un bonito gesto de amor para con el Señor? Para estar como María a sus pies y derramarle el perfume de nuestra oración De nuestro cariño, de nuestro arrepentimiento Pero también de nuestro gozo Que entonces aprovechemos esta Semana Mayor Para que como esta mujer María Tengamos gestos de amor, de confianza, de cercanía con el Señor Que el Señor te bendiga y te guarde En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén